La señorita Yulisa va en representación de la provincia de Jope, por eso el día de hoy les invito a poder presentarla. Ella el día de mañana se está yendo a la ciudad de Trujillo para poder participar. El día central es el día sábado, invito a todos ustedes para que puedan participar y apoyarla ese día y poder ser la ganadora de este certamen de belleza. Quiero felicitar acá a Mónica. Mónica es una profesional que la municipal no contaba con ella y con ella queremos comentar el turismo en toda la provincia de Jope. Ella es el puente con la gerencia de turismo y comercio de la región de la Libertad. Precisamente la provincia de Jope no podía quedarse exenta de no participar en este magno evento en la cual van a estar presentes a las 12 provincias de la región de la Libertad en Trujillo, en la cual nosotros tenemos el gran honor hoy día de presentar a la reina Yulisa Bazán Torres. Ella va a representar la belleza de la mujer de la provincia de Jope y también el conocimiento que ella tiene de los retos arqueológicos, por decir la dama de Cabo, que es el ícono de la provincia de Jope y también de todos los distritos que en verdad nosotros queremos acá fomentar la oficina turística de información provincial. Pero eso no quiere decir que Yulisa tenga conocimiento de los valores y retos arqueológicos de nuestra provincia, así lo tiene, ella se ha venido preparando, precisamente el día sábado va a ser el día central, en la cual les invitamos también a todos ustedes. Y en mi condición de alcalde provincial, elegido democráticamente por el voto soberano de la provincia de Jope, el pueblo, voy a ponerle la banda a Yulisa Bazán Torres y espero que se tomen las fotos de recuerdo. Tengo que ponerme aquí dos, dos, dos. Ya, ya, ya. Muy bien. Ahí está. Un aplauso. ¿Te sientes preparada para ganar en las doce provincias que vas a representar a la provincia de Jope, cuáles son tus cualidades, qué estudias? Bueno, yo creo que hay que ir siempre con gente positiva, ¿no? Un concurso siempre orgullosa de replantar la provincia de Azcope, creo yo que la provincia de Azcope tiene muchas cosas que dar en cuestión cultural, en cuestiones arqueológicas y turísticas, por ejemplo tenemos Dama de Cao, tenemos Cuculicote, Ligerón, tenemos La Laguna de San Bartolo, un montón de cosas que muchos de nosotros como jóvenes a veces no están enterados de lo que hay en nuestra provincia de Azcope, que en realidad pues muchos de ellos deberían saberlo, no solamente es una plaza de armas en una provincia o un distrito, sino van más allá, eso es lo que queremos dar a conocer todos nosotros, yo creo que como cualidades en particular yo creo que es ser sencilla porque eso es lo primordial para mí, creo que es lo que mis padres siempre me han inculcado, la sencillez y la humildad de parte de todo, eso es lo que me motiva también a salir adelante por mi pueblo, por mi distrito, por la provincia. ¿Cuál es la fortaleza que llevarías tú para explicar y demostrar ya de cuánto sabes de nuestro turismo? ¿Cuál es la fortaleza aquí de la provincia de Azcope? Bueno, la Dama de Cabo, la Laguna de San Bartolo, la Cruz de Botija, el Cuculicote. ¿La misma de tu jurisdicción de Casagrande? Sí, la fortaleza de Pacalán. La fortaleza de Pacalán, que es muy importante también, ¿no? Tenemos también por ejemplo en Santiago de Cablo, que es Chiquito y ¿no? O sea, todas esas cositas, todos los sitios turísticos son los que tenemos que nosotros llevar allá en Julcán y representar turísticamente, ¿no? Todos esos lugares para que la gente allá sepa, conozca y pues venga acá, ¿no? Le invitamos aquí a la provincia de Azcope para que ellos puedan visitar. De esa manera podemos proveer el turismo. Doctor Sambor. Bueno, tú sabes que... Bueno, yo quiero que el sentimiento y la gran triunfo que ya demuestran, ¿no? Y su propiedad con la que responden las preguntas de ustedes. Y también creo que vaya con todo el sentimiento de los 144.000 habitantes de la provincia de Azcope. De hecho, en verdad, ya la señorita Yulisa ya venía a participar en otros eventos. Gracias. Gracias.